¿Cómo depurar tu red de contactos en LinkedIn? Lo vemos, acompaña. LinkedIn Pro Activo 1064 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos un jueves más jueves 20 de octubre del 2022 en LinkedIn Pro Activo. Ya saben, en nuestro segmento de ventas les voy a traer ahora un hack súper importante para ir depurando esa red de contactos dentro de LinkedIn. Es decir, si hace mucho tiempo te has juntado o has enviado invitaciones a conectar sin tomar un criterio, una estrategia o has aceptado invitaciones pues sin darte cuenta de la competencia de muchos otros profesionales que no son tu público objetivo. ¿Cómo hacer para que? Y si ya tienes 3.000, 5.000, 1.000 o 500 y esos prospectos, ¿cómo los puedes ir depurando para que te quedes con aquella red de contactos con las cuales, con los cuales esos profesionales quieres trabajar? Es lo que vamos a ver. Y de manera práctica te voy a contar cómo una de las cosas que nosotros estamos haciendo y que nos está funcionando, pero súper, súper bien. Pero no sin antes invitarte a que si realmente quieres entender cómo funciona un sistema de generación de negocios dentro de LinkedIn, pues te acerques a katiaman.com o digites katiaman.com slash masterclass para que veas en detalle nuestra metodología de trabajo. Y si aún más, porque siempre estamos buscando cómo ayudar a muchos profesionales que desconocen cuál es esa gran oportunidad que tenemos dentro de LinkedIn para hacer negocios, pues les invitamos y muy contentas porque el día de hoy tuvimos el segundo entrenamiento gratuito de Express Atray Prospecta en LinkedIn, en el cual, pues, es que realmente es muy, muy contenta. Cuatro horas, estoy muy contenta, cuatro horas intensas con profesionales de diferentes lugares. Estuvieron de Chile, de Perú, de México, de Venezuela, de Colombia y, pues, estuvieron ahí cuatro horas intensas y aprendieron muchísimo, mucho feedback. Y si quieres ser un embajador de marca, el último entrenamiento que tendremos en este mes de octubre será el próximo jueves 27, así que katiaman.com slash embajadores. Esas dos invitaciones cordiales les quería hacer y vamos a entrar en materia para conocer esa acción inmediata que puedes implementar ahora mismo y comenzar a depurar esa red de contactos que es importante. A ver, uno de los objetivos, ¿por qué deberíamos depurar esa red de contactos? Porque si tú estás, una de las cosas, generando contenido enfocado a esos nuevos avatares con los cuales quieres trabajar, el algoritmo no te va a ayudar si en tu red de contactos principal, que es a donde manda las primeras muestras de ese contenido que tú has hecho en esas primeras horas, si es una red de contactos muy dispersa, gente de diferente índole que algún momento aceptaste o enviaste una invitación a conectarse en estrategia, pues el algoritmo de por sí no te va a ayudar. Entonces, esa es una de las cosas, ¿no? Y pues que, en realidad, tener una red pulida, envasada a ese público objetivo, te va a ayudar para múltiples cosas. Entonces, imaginemos de por sí que LinkedIn es una red de contactos donde están, y yo siempre trato de extrapolar o de comparar con lo físico para que todos tengamos ese escenario de cómo ver LinkedIn, ¿no? Y es que LinkedIn podría ser ese gran centro de convenciones donde físicamente se reúnen, digamos, en las mañanas, unos en las tardes, a conversar. Están ahí los CEOs, los altos directivos, están gerentes de marketing, de relaciones públicas, de logística, de operaciones, aquellos profesionales con los que quieres trabajar. Y ellos están, pues, digamos, en ese centro de convenciones, de pronto están en esa área de camaradería donde están sirviéndose sus bocaditos o teniendo una copa de vino en la mano y charlando sobre sus temas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo harías tú para ir y acercarte a ellos de manera natural, de manera, y digamos que son aquellos profesionales que en ese momento te encuentras y que en tiempos, pueden ser muchos meses o incluso años, que están en tu red de contactos, digamos, que olvidados o que perdiste esa conexión y ya no hay esa conversación e incluso muchas veces ni sabes por qué les conectaste. Es gente que ni siquiera conoces, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para acercarte? Entonces, lo primerito es, yo te invito a pensar, ¿qué frase utilizarías para conectarte con ellos? Estás ya frente a ellos, te puedes acercar y hablarles. ¿Qué frase utilizarías? Les dejo ahí un momentito para pensar, ¿qué frase haría yo para ir, ¿no? Y encontrarte con ellos. Entonces, bueno, ese y aquí les voy a dejar uno de los copies importantes que utilizamos, este copy de reconexión muy importante y era la frase puntual que nosotros hicimos. Y guau, y hay un guau en mayúsculas, que les voy a dejar en las notas del programa. Para acceder a las notas del programa, catiaman.com slash podcast, el número de episodio que sería, en este caso, 1064. Entonces, el copy sería guau, qué gusto saludarte a los años y personalizado con el nombre, ¿no? Recordar que eso puedes armar campañas automatizadas. Podemos mandar, por ejemplo, mando una campaña automatizada con herramientas que nosotros gestionamos y que les enseñamos a trabajar, que es un CRM de automatización, poniendo la inteligencia artificial a nuestro servicio. Entonces, nuevamente, guau, qué gusto saludarte a los tiempos. Y si ese mensaje me llegara a mí, sería, a los tiempos, Katia, y conversar por LinkedIn, ¿cómo has pasado? Y le dejamos el espacio y luego sigues en, y ahí puedes también utilizar el nombre de la compañía en la cual, dentro de su perfil de LinkedIn, apuesto que está trabajando. Y si es que el CRM no encontrara esa, la etiqueta de la empresa, pues tú puedes personalizarle con, o sigues en la misma empresa. Entonces, al final le quedaría un, guau, qué gusto saludarte a los tiempos, Katia, y conversar por LinkedIn. ¿Cómo has estado? ¿Sigues en tu empresa o en la misma empresa? Entonces, este mensaje no puede imaginarse la cantidad de personas que, ya digo, puedes enviar a 200, 500 personas para comenzar a depurar esa base de datos que, y ahí te encuentras, ¿no? Con, de pronto, gente de tu competencia o profesionales que no, hoy por hoy, son avatares que no quieres trabajar o que no les puedes ofrecer ningún servicio y que comienzas a clasificar. Porque ellos te contestan. Entonces, lo impresionante es que muchos profesionales vuelven a conectar contigo porque te contestan. Y tienes un momento ideal para iniciar un proceso de acercamiento. Tienes la posibilidad de comentarles incluso las nuevas actividades que tú estás haciendo. Porque muchas personas te dicen, sí, estoy en la misma empresa. O no, ya me cambié. O estoy buscando trabajo. Y ahí dependerá si es que ese es el avatar que estás necesitando de etiquetarles o clasificarles en diferentes listas, ¿no es cierto? Pero en este caso, tienes la posibilidad de comentarles tú también. Mira, cuando nos conocimos, yo hacía estas cosas, pero ahora estoy haciendo algo completamente diferente. Y te cuento que hay una especie de conversación. Eso hay que entender. Todos los mensajes que nosotros podemos enviar a nuestras redes de contactos de primer grado, que nuevamente tenemos un canal abierto, una mensajería, un WhatsApp dentro de LinkedIn, tenemos la oportunidad valiosa de volver a conectar y mandarles obviamente luego en el tiempo mensajes de alto valor, mensajes de autoridad, educándoles para volver a reconectar y posiblemente llevarles a una reunión comercial o a ese llamado de acción que tú quieres que hagan dentro de tu embudo de ventas. Así que espero que haya sido de su agrado esta valiosa información, este hack que les dejo para poder depurar esa base de datos y tener una oportunidad interesante para conversar con esos potenciales clientes. Sin más, les dejo, espero que haya sido de su agrado este episodio del podcast del segmento de ventas. Y terminamos el día de mañana con el segmento de videoblog de Katia contándoles el detrás de cámaras, qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos haciendo día a día para crear nuestros productos, servicios o ofrecer valor y experiencias al tratar de conseguir nuevos clientes, cómo nos va con los clientes actuales. En fin, así que sin más que tengas un bendecido jueves y pues todos los éxitos se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.